¡Buenos días! Vamos a dar inicio a un nuevo programa de Aprende en Casa. ¿Estás lista y listo? Abre tu mente y tus sentidos. Recuerda que no hay límite para el saber y la imaginación. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Ya tienes tu cuaderno y tu lápiz? Entonces comencemos. Reconocerás el valor de las historias familiar y comunitaria como base de tu identidad cultural. Para los pueblos originarios, la vida familiar está profundamente arraigada en las historias de sus pueblos y comunidades. Su identidad cultural se construye en colectividad y les permite entender qué fuimos, qué somos y qué queremos ser. Por ello te invitamos a ver y disfrutar junto con tu familia los siguientes videos. ¡Que los disfrutes! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. En las comunidades o pueblos originarios o de raíces indígenas, el sentido de la identidad y pertenencia se construye en colectividad. Las personas y las familias piensan e interactúan en sociedad para alcanzar el buen vivir. A partir de lo que viste en los videos, comenta con tu mamá, papá, hermanos o tus abuelitos cómo se relaciona tu vida familiar con los valores y costumbres originarios de tu comunidad. ¿Cómo te identificas individualmente en tu familia y en tu comunidad? ¿Qué te caracteriza? ¿Cómo imaginas que será tu familia y tu comunidad en el futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo serás tú? Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. Escribe tus respuestas y platica con tu familia sobre el tema y complementa tu texto. Diviértete imaginando. Para saber más sobre el tema, te sugerimos consultar los siguientes textos que se encuentran en el Fondo Editorial de la Dirección General de Educación Indígena. Guía Cuaderno de Exploración del Medio Natural y Sociocultural Sexto Grado Material para alumnos de Sexto Grado de la Población Indígena y Migrante Tema 1 Así nos organizamos Izquino Tomo Tapaleguá De la página 76 a la 86 Guía Cuaderno de Exploración del Medio Natural y Sociocultural Quinto Grado Material para alumnos de Quinto Grado de la Población Indígena y Migrante Bloque 4 Recuerda que en tu casa puedes buscar otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda guardar en tu carpeta de experiencia tus trabajos para que puedas compartirlos con tus compañeros y compañeras y mostrárselos a tu maestra o maestro cuando vuelvas a clases. Es todo por hoy. Esto fue ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Esperamos que hayas disfrutado este programa y sobre todo que sigas aprendiendo de las enseñanzas y valores de tu cultura. Te esperamos muy pronto en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-0175-99 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Es momento de movernos un poco. Es momento de movernos un poco. ¿Estás lista o listo? Recuerda que no hay límite para el saber y la imaginación. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Conocerás las características de diferentes géneros de la danza y comentarás sobre tus preferencias. Hoy vamos a aprender a distinguir las características de los diferentes géneros de la danza. Valora cuáles te gustan más y por qué. Para eso seleccionamos videos grabados en diferentes sitios y que muestran diferentes danzas. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en los tipos de danza más comunes y cómo se relacionan con la música. También es importante que vayas ubicando aquellos géneros dancísticos con los que más te identificas. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Si bien es cierto que la música y la danza pueden complementarse y guardar una estrecha relación, también es cierto que ambas son disciplinas totalmente independientes con sus propias técnicas y formas de enseñanza, pero que en conjunto crean una armonía visual y auditiva que resulta fascinante para el espectador. La música proporciona al bailarino o bailarina los elementos que necesita para apoyarse, expresar y comunicar sentimientos. Asimismo, el teatro y la danza son dos artes escénicas en las que los actores o bailarines actúan para un público en un escenario. ¿Qué tipos de danzas conoces? ¿Has practicado o te gustaría practicar algún tipo de danza? ¿Cuál? Ahora, acompáñame a ver el siguiente video que nos hablará sobre los distintos usos de las danzas y su diversidad. ¡Disfrútalo! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿En qué lugares has observado algunos de estos bailes? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Qué elementos te han gustado de los diferentes bailes que conoces o has visto en los videos? Son los movimientos, es la música, es la forma en la que se presentó el baile. Describe los elementos que más te han gustado de cada danza y coméntalo con tu familia. ¿Coinciden? ¿En qué no coinciden? Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovechas también este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. En el libro de texto de Educación Artística de Quinto Grado se explica el tema en las páginas 14 y 15. Los de sexto grado pueden buscarlo en la página 15 a la 16 de su libro. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-0175-99 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Listo, terminamos. Esto fue Dime cómo bailas y te diré quién eres. Pero aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!